El asedio policial y el acoso de instituciones del Estado han incrementado para todo opositor, sobre todo porque se acerca un año electoral, asegura el activista político Martín Buitrago. Ha recrudecido la represión en contra de todo opositor, todo el que levante la mano, todo el que quiera hacer un plantón, ya no digamos una marcha, es reprimido, es acosado, están usando las instituciones del Estado como ENACAL, DISNORTE, que está al servicio de esta dictadura también, igual para reprimir a los opositores, irlos acorralando económicamente. Y esa es, pues, la dictadura se siente también herida, ¿verdad? Sabe que viene un año electoral, que las perspectivas, que si aquí nos unimos todos los opositores en contra de este sistema. No, aquí en mi casa la policía viene perenne, ¿verdad? Normalmente los viernes, sábado y domingo vienen a, cierran la calle, ponen cono, eso es seguido ya, ya es normal en mi vida cotidiana que vengan a hostigarme, ¿verdad? Buitrago dijo también que se está buscando la anhelada unidad porque solo de esta manera se podrá celebrar en Nicaragua elecciones justas y transparentes, no sin antes se logre la liberación de los reos políticos. Aquí el problema que hay en Nicaragua es la vieja cultura política, ¿verdad? Del caudillismo, que no han dejado que el pueblo nos unamos. Es urgente la unidad porque, mira, en primer lugar, estas elecciones que vienen, si se llegaran a dar, ¿verdad? Y si se llegaran a dar las condiciones, la liberación de los precios políticos y todo, ¿verdad? Es una elección, no de ideología política, es una elección entre el bien y el mal, entre el sistema corrupto y los que somos anticorrupción, ¿verdad? Entonces ahí nos ubicamos más del 75% de los nicaragüenses, que deseamos un país que sea gobernado y que sea gobernable y que las instituciones del Estado hagan independencia, que las instituciones del Estado funcionen, donde haya trabajo para la gente, educación, medicina en los hospitales y la corrupción, sobre todo en Nicaragua. Hay que erradicar ese sistema corrupto, ese sistema bipartidismo que nos ha gobernado por más de 100 años. Para Noticias 12, Castalia Zapata.